de la ciudad de México. También un espacio donde se puede vivir fomentando tanto la economía compartida como la integración de una comunidad de emprendedores o freelancers. También es como, digámoslo, su capacidad, es lo que me permite crear. Hoy en día la mayoría de emprendedores solo necesitan un computador y conexión a internet para poder trabajar. De hecho, buscan ahorrar gastos y viajar mientras laboran. Por eso los llaman nómadas digitales. Las viviendas co-living cuentan con zonas comunes acondicionadas para el ocio y el trabajo, como salas de televisión y reuniones, áreas para ejercitarse, zona de juegos de mesa, cafetería, entre otros. Vivir, crear y crecer es la filosofía de los jóvenes que hoy está llegando a estos espacios residenciales. Dicha industria estima ingresos totales de 40.200 millones de dólares en todo el mundo.